El 24 de abril de 1989 sucedió un crimen que le quitaría la calma a Querétaro. Claudia Mijangos, una mujer sumamente religiosa, había matado a sus tres hijos. El caso que les voy a contar hoy sucedió en la ciudad de Querétaro, México. Querétaro es una ciudad muy tranquila, muy segura y en los años 80 todavía era una ciudad más tranquila, por lo que muchas personas querían ir a vivir a esta ciudad. Y pues una de esas personas fue el matrimonio de Claudia Mijangos con su esposo Alfredo Castaños. Ellos eran de Mazatlán, Sinaloa y decidieron irse a vivir a Querétaro al poco tiempo de haberse casado. Claudia compró una casa en Querétaro con el dinero que había heredado de sus padres. Alfredo Mijangos tenía 8 años más que Claudia. Él era un empleado bancario. Claudia había puesto el negocio de una tienda de ropa exclusivo para mujeres. Y bueno, en esta tienda ella tenía clientas con muchísimo dinero, porque Claudia pues era una persona con muy buena reputación y ya para ese tiempo tenían tres hijos. Alfredo Antonio, Ana Belén y Claudia María. Claudia era una mujer muy religiosa. Ella quería que sus hijos también tuvieran esta educación religiosa y por eso es que los inscribe en el colegio Fray Luis de León. Claudia también quería involucrarse pues en todas las actividades que tuvieran que ver con religión. Así que se mete a dar clases al colegio de sus hijos. Ella daba clases de catecismo, de ética, de religión. Y bueno, esto la hacía sentir a ella muy bien. Entonces ante los padres, ante la sociedad, Claudia era una buena mujer. Pero nadie sabía realmente lo que estaba pasando en su matrimonio. Su matrimonio, la verdad, es que pues estaba pasando por una crisis muy grande, una crisis matrimonial. Ellos tenían muchos problemas. Claudia empezaba a manifestar trastornos psicológicos, trastornos depresivos. Entonces, pues muchas veces tenía muchas discusiones con su esposo. Pero llegaron a pelearse fuertemente al grado de que ella lo persiguió con un machete en la mano. Y también otra vez ellos se pelearon muy fuerte y ella lo persiguió con unas tijeras en la mano. O sea, Claudia ya presentaba todos estos síntomas psicológicos. Los vecinos siempre escuchaban que ellos peleaban. Entonces obviamente se daban cuenta de que algo no estaba bien. Incluso una vez ella con un cuchillo fue y le reventó las llantas del coche a su esposo. Y también pues lo corrió, le aventaba la ropa. O sea, Claudia se volvía totalmente loca. Claro que también el esposo no piensen que era así súper bueno. El esposo de hecho era celoso, posesivo. Y pues provocaba mucho a Claudia. Entonces él era como un poco el detonante para que Claudia pues explotara y se volviera como loca al momento de que tenían estas grandes peleas. Bueno, todos estos problemas que ellos tenían pues se sumaron a que Claudia empezó a encapricharse. Según esto, estaba enamorada de uno de los padres de la escuela de sus hijos, el padre llamado Ramón. En realidad es que creo que esto solo sucedió en la imaginación de Claudia. Ella empezó a obsesionarse con este padre. Imaginaba pues que podrían tener un romance. Entonces esto pues fue malo para su matrimonio porque ella entonces quería divorciarse de su esposo. Pero el esposo le propuso que pues fueran a pláticas matrimoniales, que fueran a terapia matrimonial, pues para ver si podían salvar su matrimonio. Y así lo hicieron. Pero al final el psicólogo que les atendía, el terapeuta, pues dice que en realidad eran unas peleas súper gruesas, ¿no? O sea que era una lucha de poderes entre los dos que ninguno quería ceder y que realmente ahí hasta en el consultorio ellos se peleaban muy, muy fuerte. Entonces pues deciden que lo mejor es divorciarse, se divorcian. Ella obtiene la custodia de sus tres hijos, pero Claudia no estaba conforme con esto. Ella también siempre estaba platicando mucho con un padre de la escuela llamado Rigoberto. Era como el padre superior de la escuela. Y bueno, ella le decía que quería anular su matrimonio religioso y el padre le decía que no, pues que no era posible, ¿no? Y entonces ella se descomponía muchísimo al momento de que él le decía que no. Entonces ahí el padre como que de repente decía, oye, esta Claudia no es la que yo conozco. O sea, porque ella se empezaba a enojar, a gritar, porque pues el padre le decía que eso no iba a ser posible. Entonces al padre le empezó a dar miedo el comportamiento de Claudia, porque empezó a ver que era otra mujer totalmente diferente. Incluso llegó a pensar que la custodia no debería de ser para Claudia. La custodia de los hijos no debería de ser para Claudia, sino para el papá. Claudia también empezaba a escuchar voces en su mente, voces que le decían pues cosas. Ella no entendía muy bien, pero entonces esto pues también la ponía mal, ¿no? Porque estas voces las escuchaba frecuentemente. Esto se lo platicaba solo a su amiga, una amiga que tenía muy buena. Y también se lo platicaba al padre Rigoberto. Le decía, padre, es que estoy escuchando unas voces y me están hablando todo el tiempo. Entonces el padre realmente se empezó a preocupar por Claudia. Claudia no quería decirle esto a su ex esposo porque sabía que pues él incluso la consideraba que estaba loca, ¿no? El 23 de abril de 1989, el papá de los niños, Alfredo Castaño, se había llevado a sus tres hijos a una kermés de la escuela. Para ese tiempo, pues los hijos ya tenían, Claudia María tenía 11 años, Alfredo Antonio tenía 6 años y Ana Belén tenía 9 años. Entonces ese día había habido una kermés en la escuela y pues los llevó. Y ya de regreso, pues los dejó en la casa, pero se quedó hablando con Claudia Mijangos. Y bueno, como siempre, empezaron a pelear, a discutir. Él siempre le decía que él quería regresar, que por qué no iban a terapia todos como familia. Pero ella le decía que no, que no, que ya no era posible, que ella estaba enamorada del padre Ramón y que no iba a volver con él. Entonces esto pues obviamente enojaba mucho a Alfredo, porque primero pensaba que era pues como, pues como un capricho, ¿no? Pero ya cuando se dio cuenta de que realmente ella sí estaba enamorada, pues sí se enojó muchísimo, le dijo que se iba a arrepentir. Entonces esa fue la última vez que Alfredo habló con Claudia Mijangos. Esta discusión obviamente pues la puso mal a ella, ¿no? Ella ya estaba con problemas psicológicos, trastornos psicológicos. Entonces pues ella lo que hace esta noche del 23 de abril, va y duerme a sus hijos, les da la bendición y se va a su recámara a dormir. Aquí la verdad es que comienza la parte más triste de este caso, porque, ay no, 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 porque es como increíble lo que va a suceder ahora, es muy triste. Claudia se despierta aproximadamente como a las 4 o 5 de la mañana, ya del 24 de abril. Se despierta de repente porque ella sentía que unas voces le estaban hablando, ¿no? No entendía exactamente bien, porque también veía la imagen del padre Ramón, dice que lo veía desnudo y que le decía cosas. Entonces, entonces esto la hace que se despierte y ya no se puede volver a dormir. Por un momento ella se queda sentada en la cama y le habla a su mejor amiga y le dice lo que está pasando, ¿no? Le dice, es que tengo miedo, mira, es que estoy escuchando estas voces y no sé si son reales o es mentira, no sé. Entonces Claudia ya estaba muy mal, pero la amiga, pues bueno, la amiga solo le dijo, mira, no te preocupes, tú acuéstate, tú duérmete y mañana a primera hora yo voy a verte. Entonces colgó el teléfono, pero Claudia se quedó mal. Realmente Claudia necesitaba ayuda en ese momento. Entonces lo que hizo Claudia fue que se cambió, se vistió y fue a la cocina y agarró tres cuchillos. Y entonces sube y va a la recámara de su hijo, su hijo Alfredo, que es el que tenía seis años. Entonces se sube y pues con uno de los cuchillos empieza a cortarle la mano. O sea, el niño pues se despierta y grita del dolor y mamá, ¿qué estás haciendo? Y bueno, Claudia continúa cortándole la mano y se la corta, ¿no? Y luego le da cuchilladas y trata de cortarle la otra mano. Entonces imagínense los gritos de dolor, de desesperación de este niño. Obviamente pues las hermanas se despiertan. En eso pues la hermana mayor viene a la recámara. Esta chica, esta niña se llama Claudia María. Claudia María se despierta, ella tiene 11 años y está viendo lo que la mamá está haciendo. Y le dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Y entonces la mamá como loca agarra otro cuchillo, se dirige hacia ella, la agarra por la espalda y le empieza a clavar el cuchillo. La niña gritando, no mamá, no me hagas esto mamá, no. Pero desesperada, ¿no? Entonces pues ya la niña como que logra irse y se baja las escaleras pues moribunda. Entonces la mamá ya perdida totalmente va a la recámara de la hija pequeña que se llama Ana Belén de 9 años y entonces pues llega y la niña pequeña dice, mamá, ¿qué está pasando? Y bueno, ella ya perdida totalmente, Claudia la mamá pues agarra el cuchillo y se lo empieza a encajar a su hija pequeña y pues la mata, ¿no? La mata, entonces lo que hace Claudia es que regresa, va a buscar a la hija mayor y ve que todavía no está muerta y pues termina de matarla. Ya cuando la mata, la lleva a su recámara, la carga, la lleva a su recámara y la acuesta en la cama. Luego agarra, va al cuarto del hijo y lo lleva a su recámara y también lo acuesta en su cama y también lo mismo hizo con la hija pequeña. Ella, Claudia, trató de matarse también, tenía pequeñas heridas en las muñecas y pues cerca del corazón pero en realidad es que no se hizo daño. Lo que los doctores dijeron después es de que sí trató de matarse pero ya estaba cansada mentalmente porque ella estaba como en un trance, ¿no? Entonces estaba cansada mentalmente que ya no tuvo las fuerzas y lo único que hizo fue acostarse en la cama al lado de sus hijos y pues se quedó dormida. A la mañana siguiente, como a las 8 de la mañana del 24 de abril, su amiga llega y entra a la casa. Se queda impactada de toda la escena que ve porque había chorros de sangre por todos lados en la entrada de la casa, en la escalera. Entonces la amiga pues estaba súper asustada, pensó que alguien había entrado y que les había matado, ¿no? Pero bueno, con todo el miedo ella entra, sube y la escena que ve en la recámara de Claudia Mijangos o sea, fue impactante. Ella pensó que Claudia también estaba muerta. Entonces se baja inmediatamente, le llama a la policía y le dice lo que está sucediendo. La policía viene inmediatamente, la Cruz Roja viene también. Y bueno, el primer policía que entró también declara que fue muy impactante la escena que él vio. Que nunca había visto tanta sangre tirada en el piso. Aproximadamente eran 10 litros de sangre entre las escaleras, los cuartos, que realmente esto solo lo había visto en las películas. Entonces imagínense él, un policía que está acostumbrado pues a todo este tipo de escenas, dice que realmente le impactó esta escena. Entonces sube a la recámara, pues ve el cuerpo de Claudia al lado de sus hijos y piensa que Claudia está muerta, pero al momento de que la toca se dan cuenta de que tiene signos vitales. Llaman a la Cruz Roja, bueno, llega la Cruz Roja, se lleva a Claudia Mijangos y a los niños pues se los llevan al seméfo. Pero desgraciadamente los tres niños estaban muertos, se habían desangrado. Esto fue un shock para la ciudad de Querétaro, para esta ciudad tranquila. Esto era increíble lo que había pasado. Toda la gente estaba conmocionada. En un primer momento, pues toda la gente pensaba que el culpable era el papá, Alfredo Castaños. Todos culpaban al papá y más la gente que sabía, ¿no? El padre Rigoberto se enteró por la radio. O sea, nadie podía creer en lo que estaba pasando. Las amigas de las niñas del colegio estaban totalmente trastornadas al grado de que tuvieron que llevar psicólogos al colegio pues para que atendieran a estas niñas y les explicaran. Incluso algunos vecinos declararon que escucharon los gritos en la casa de Claudia Mijangos, pero pues no dijeron nada, no se metieron y bueno, ya. Ellos solo escucharon estos gritos. Tres días después, Claudia da su primera declaración. Ella estaba en el hospital. Ella estaba amarrada de las manos y de los pies. Y entonces en su primera declaración, ella dice que pues se escuchaba estas voces, se escuchaba la voz del padre Ramón que le decía que tenía que matar a los niños. Aparte, estas voces le decían a ella que Mazatlán, el lugar donde ella nació, había desaparecido completamente. Que Querétaro, la ciudad donde vivía actualmente, estaba llena de espíritus. Entonces ella decía este tipo de cosas. La policía va a investigar al padre Ramón, ¿no? Pues para ver qué tenía que ver. Pensaron que quizá pues sí tenían algún romance o algo, pero no, ya descubren totalmente que pues no, en realidad este, pues era Claudia que estaba enferma. Incluso el abogado de Claudia también quiso culpar a Alfredo Castaños. Pero los doctores declaran que Claudia presentaba un cuadro depresivo de esquizofrenia, que ella estaba enferma mentalmente, ¿no? Incluso ella decía, ya, ya, déjenme ir, tengo que ir a recoger a mis hijos a la escuela. Ella pensaba que sus hijos estaban vivos. Ella no se, no recordaba que ella había matado a sus hijos. Cuando le dicen, pues ella no lo puede creer, ella no cree lo que hizo. Después, esta fue la primera declaración que ella dio. Después, más adelante, ella dice que no recuerda nada. Ya esta primera declaración que dio, ya, no importó. Ella decía que no recordaba nada, que no recordaba nada. Claudia es condenada a 30 años de cárcel. No le dieron cadena perpetua porque ella actuó bajo un trastorno mental. Entonces, cuando los criminales actúan bajo este trastorno mental, pues no se les declara que lo hayan hecho con toda la intención. Entonces, a Claudia, pues se le condenó a 30 años de cárcel. Incluso ella ha pasado la mayor parte de este tiempo en el pabellón psiquiátrico. La han tratado a ella todos estos años. En unos días ya se cumplen 30 años de que Claudia cometió este horrible asesinato. Entonces, toda la gente aquí en México, especialmente en Querétaro, está a la expectativa. ¿De qué va a pasar con Claudia? ¿La van a dejar salir o no la van a dejar salir? ¿Claudia va a regresar a su casa o no va a regresar? Porque aparte, esta casa de Claudia, pues ha sido el blanco de mucha gente. Mucha gente ha querido visitar esta casa porque la gente dice que ha habido situaciones paranormales, que incluso la gente ha visto sombras, ha escuchado niños llorando. Entonces, esta casa, pues se ha convertido un poquito como en un atractivo turístico de Querétaro. La gente siempre que va a Querétaro quiere conocer la casa de Claudia Mijangos. Y bueno, los vecinos estaban hartos de toda esta situación que incluso mandaron poner una barda para que la gente pues ya no se estuviera metiendo ahí porque incluso se hacían hasta rituales y iba muchísima gente pues pensando que podía encontrar estos espíritus de los niños o algo paranormal, ¿no? Entonces, bueno, la gente pues está a la expectativa de qué va a pasar. Si Claudia sale de la cárcel y va a ir a esta casa, también se manejó muchísimo de que Claudia ya había salido de la cárcel. Incluso en el internet hay información de entrevistas con ella que ya salió de la cárcel y que vive en Sinaloa. Miren, yo la verdad busqué la información y en los medios que yo vi, yo creo y realmente Claudia sigue en la cárcel. No creo que haya salido. Un crimen como el que ella cometió, pues yo creo que cuando salga ella de la cárcel va a ser una noticia aquí en México. Entonces, yo no creo que ella ha salido de la cárcel, aunque ya se dijo en algunas páginas que no me dan confianza que sí, que ya salió. Pero pues sí, esto lo sabremos en algunos días o quizá en algunas semanas sabremos si Claudia Mijangos va a salir de la cárcel. Por eso es que este tema, este caso ahorita pues se está volviendo a agarrar este auge porque pues la gente está a la expectativa, ¿no? Mucha gente tiene miedo, otra gente cree que Claudia debe de permanecer en la cárcel, pero esto pues solo lo van a decidir sus doctores. Si sus doctores creen que ella mentalmente es una persona que puede vivir afuera de la cárcel, pues la van a dejar salir y si creen que no es capaz, entonces quizá viva el resto de su vida dentro de la cárcel. Amigos, espero que les haya gustado este caso porque de veras es un caso que, uy, estremece, ¿no? Estremece por la situación, no sé si ustedes lo habían escuchado, siempre me gusta saber si ya lo habían escuchado o no. Espero sus comentarios aquí. Y quiero que me digan ustedes qué piensan. ¿Creen que Claudia Mijangos debería de salir de la cárcel o debería de continuar en la cárcel? Ya son casi 30 años de que ella cometió este horrible crimen. Espero sus comentarios y pues nos vemos en el próximo video. Y por favor, también acepto sus sugerencias. Las voy apuntando y las voy poniendo en una libretita para ir haciendo los casos que ustedes me van recomendando. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.